Muy buenos días, que el Señor les bendiga a nuestros hermanos que están en el Simpson, sótano, que el Señor les bendiga también. Estamos enlazados y vamos con nuestra serie, el segundo tema que tenemos, construyendo una familia con fundamentos, ¿no es cierto?, construyendo familias que perduran, construyendo familias que perduran. El domingo pasado estuvo compartiendo nuestro pastor Fernando, construyamos un matrimonio para toda la vida, y lo hemos dividido en dos partes, así que hoy viene la segunda parte, y queremos animarle. ¿Cómo construir un matrimonio para toda la vida? No es fácil, hay personas bien intencionadas, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cuántos casados tenemos esta mañana, esta tarde? A ver, dígame. Muy bien, hay varios. ¿Cuántos se quieren casar? Algunos, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Este tema también es para usted que está soltero, porque es bueno aprender principios que nos van a ayudar para nuestra vida casada. Así que le animamos a tomar en cuenta, no solamente es para los casados, quizás usted es testigo de relaciones de parejas resquebrajadas, quizás usted es testigo de un familiar cercano que se está divorciando, quizás usted es testigo de la familia que vive de pleito en pleito en casa, quizás usted es testigo de momentos muy duros en la familia, y ha perdido toda esperanza. Hay personas que ya no ven esperanza en su relación de pareja, y están pensando solamente en el momento cuando acaba todo. No solamente hablamos de los no creyentes, los creyentes también. Si no saben apropiarse de los principios que hay en la palabra de Dios, corremos el peligro que nuestra relación de pareja no perdure. El diseño de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida, y el consejo de Dios es oportuno. Mire lo que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Queremos nosotros realmente conocer aquellos principios que nos pueden ayudar a tener un matrimonio para toda la vida. La Biblia, la Biblia nos da principios que nos pueden ayudar. La palabra de Dios nos habla del diseño que Dios dejó en su palabra para el matrimonio, para tener la esperanza de un matrimonio para toda la vida. Ya lo hemos visto el domingo pasado con nuestro pastor Fernando, hagamos del perdón nuestro mejor aliado. Punto fundamental e importante para una relación de pareja es el perdón. ¿Cuántos ya lo están participando? ¿Ya se atrevió a pedir perdón o ha dicho disculpa? ¿Qué es diferente? Pero hoy vamos a ver un tema más. Desarrollemos una buena comunicación. Desarrollemos una buena comunicación. Si bien es cierto, muchos de nosotros en la etapa de enamorado hablamos de todo. ¿Sí? Y hablábamos y hablábamos durante mucho tiempo. Pero cuando uno se casa, ya no habla. Ya no se comunica. Solo informa. Solo dice lo que necesita o lo que está pasando. Pero ya no hay diálogo. Se pierde. ¿Sabe qué? Uno de los problemas que lleva a los matrimonios a romper es la falta de comunicación. Si usted no habla, usted está llevando a su relación de pareja al fracaso. Si usted no dialoga, usted está enrumbándose hacia el fracaso. Lo dijo un comentarista de temas de la familia, Edwin Cole, de esta manera. La comunicación equivale a un encuentro. Para lograrlo es necesario escuchar más allá de las palabras. Es escuchar el corazón de la otra persona. Una familia se edifica con palabras. La fe muere cuando los hombres rehúsan comunicarse con Dios. De la misma manera, el amor muere cuando una pareja no se comunica entre sí. Para alimentar el amor, para fortalecerlo, es necesario hablar. ¿Qué le parece? Es necesario hablar. Permítame un ejemplo bíblico. Aunque un aspecto negativo. Porque cuando decidimos hablar, a veces nos trazamos metas y nos comunicamos bien para alejarnos de Dios. Este es el caso en la Biblia del capítulo 11, en el libro de Génesis. Encontramos a un personaje, Nimrod, que se desafía al pueblo a construir una torre para hacerse de un nombre. Y dice, hagámonos de un nombre. En otras palabras, construyamos algo que nos independice de Dios. Y cuando Dios vio que los hombres estaban decididos a construir la torre, nada ni nadie lo estaba haciendo desistir de lo que querían hacer. La torre estaba avanzando. Así que Dios dijo, si ellos llegan a construir la torre, es para su propio mal. Tenemos que detenerle. Así que vamos a quitarle los cinceles. Vamos a quitarle la comba. Vamos a quitarle la lampa. Vamos a quitarle las reglas. ¿Eso dijo? ¿Usted conoce la Biblia? Confundamos sus lenguas. Y entonces en la torre de Babel nacen los idiomas. Y la gente no podría comunicarse uno al otro. Y como no había comunicación, desistieron de la obra que estaban haciendo. ¿Se da cuenta? Usted está construyendo su familia. Está construyendo un futuro para su familia. Pero si no habla, pronto dejará de serlo. Pronto aquello que con tanto esmero hizo una vez, lo destruye para siempre. Por ello es muy importante considerar lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Sabes qué? Las estadísticas son muy importantes también. Dice que el 7% de la comunicación dentro de la familia se hace en palabras. El 7%. Un 38% lo logra con el tono de la voz. Conforme hablo, entonces me estoy comunicando. Algunos gritan, ¿no es cierto? Otros insultan, pero es la manera de hacerlo. No correcta, pero quieren expresarse de esta manera. Pero el 55% con expresiones del rostro, gestos y movimientos del cuerpo. Imagínate. Nuestro cuerpo comunica. Nuestro cuerpo habla mucho. Usted se va a dar cuenta. Estoy compartiendo yo y usted va a estar así de un momento. ¿Sabe qué quiere decir eso? Estoy aburrido. ¿A qué hora acaba el pastor? Nuestros movimientos, lo que hacemos, comunica. Ya está enojado ya. Ya está enojada ya. Entonces, una hermanita, por decir, estábamos conversando allí. Y hablaba, movía sus manos. Y entonces sus ojos se movían para arriba y para abajo. Y un hermano viene y me dice, Pastor, ¿le quieren pegar? ¿Cuántos de ustedes hablan así? Pero conoce algunos, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo comunica. Pero muy importante saber cómo comunicamos. No somos malintencionados, sino malenseñados. No lo hacemos porque queremos dañar, sino porque no hemos aprendido a comunicarnos. Es por ello que esta tarde ya, permítame compartir con ustedes cinco consejos de la palabra de Dios que nos van a ayudar, que nos van a fortalecer en nuestra comunicación. Joven, para ti también lo es. Prepárate. No digas esto no me ha de pasar a mí. Nuestros padres fallaron. Nuestra familia falló por falta de conocimiento, por falta de principios de Dios. Es por ello que desde ahora, desde la juventud, lo atesores en tu vida. Permíteme por ello. Primer consejo. Número uno. Comuníquese con Dios y hágalo parte de su relación. Es increíble que quien diseñó el matrimonio no está en nuestro matrimonio. Es increíble que aquel que un día bendijo nuestro matrimonio, no contamos con él para nada. Y qué importante es, dice la Biblia, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Imagínate, Dios que diseñó el matrimonio, habla de dos. Si usted y su esposo, si usted y su esposa, se ponen de acuerdo en cualquier cosa que dice el Señor, él lo va a hacer. ¿Qué le parece? Hay respuesta de Dios cuando la pareja se une para buscar de Dios. Hagamos de Dios nuestro invitado especial en nuestra familia. Busquemos juntos a Dios. Hablemos bien de nuestro esposo a Dios, de nuestra esposa a Dios. Qué interesante, cuando usted está con la esposa y le dice, vamos a orar, ora tú. Vamos a orar, yo te apoyo. Todo lo que diga estoy de acuerdo. ¿Y así vas a orar? ¿Sí? ¿Le pasa a usted? Yo ya oré la semana pasada, esta semana te toca a ti. No, no, así no es. Aprendamos. Aprendamos a darle un lugar a Dios en nuestra relación de pareja. Nos comunicamos como pareja con Dios y emprendemos. Y emprendemos. La Biblia lo dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. Suficiente. Tenemos mucho que hablarle a Dios de lo que nos está pasando. Tenemos que decirle a Él. Amén. Segundo consejo. Permítame, por favor. Utilicemos palabras positivas y no negativas. Palabras positivas. Palabras de vida. Palabras que den esperanzas y no palabras que arruinen nuestras vidas. Las palabras que uno dice afecta a la persona. Afecta la autoestima. Afectan la valía que tiene uno. Lo hacen ver de una manera no correcta. Es por ello que la Biblia lo dice. Sino que dice así. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a nuestra pareja? ¿Qué es lo que ella ha escuchado o él ha escuchado de nosotros en cuanto a lo que pensamos para ellos? ¿Qué es lo que les hemos hecho saber? A veces hablamos de una manera no adecuada. No medimos las consecuencias de nuestras palabras. Por ello es importante detenernos si nuestra crítica va a ser constructiva o destructiva. Si lo que vamos a decir es oportuno o inoportuno. Qué importante es que evaluemos dice Proverbios 15, 23 y la palabra perdón Efesios 4, 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ves? Pregunto ¿Dónde ha escuchado las palabras más feas en cuanto a su persona? En la calle en la universidad en el trabajo en el barrio ¿Dónde le han dicho las palabras más feas? En el hogar en la relación de pareja. Hemos dicho cosas que nos lamentamos luego. Hemos dicho cosas que ya se han hecho parte de la vida que uno no sabe cómo enfrentarlo. Ah, así piensas de mí. Eso soy pues. ¿Sí? Una hermanita me dijo una vez una pequeña bueno, más pequeña que yo me dijo de esta manera mi papá le dice lisuras a mi mamá y tu mamá también. ¿Te imaginas? Acá nos conocemos todos por aleluya amén. Cantamos bonito pero nuestros hijos nos conocen. saben de nuestro léxico de nuestro lenguaje de las palabras que comúnmente usamos de los apelativos que damos a nuestra pareja y a nuestros hijos y la Biblia nos dice ninguna palabra corrompida salgan de vuestros labios. Ninguna. Hay quienes dice la Biblia hieren con sus palabras. Hay quienes hieren con sus palabras pero habla el sabio y hay alivio. Tremendo, ¿no es cierto? Hay personas que dañan. Hablan y dañan. No saben hablar. Vienen quizás de una familia disfuncional donde solamente ven el aspecto negativo y atacan a la persona y no atacan el problema. y esto es malo. Hay que tratarlo bien. Claro, si tu pareja no sabe hablar enséñale a hablar con tu propio ejemplo. Porque me dice el pastor ¿yo qué hago si me grita? Le tengo que gritar también pues. Si él grita yo grito más fuerte. Si me insulta yo lo insulto. Ojo por ojo y diente por diente no dice la Biblia. Así no es ¿no es cierto? Así no es. ¿Usted es sabio? ¿Usted es sabia? Entonces aplique el principio a su vida. Si él quiere hablar o ella quiere hablar de esa manera usted habla diferente. Que el Señor le bendiga. Amén. Así debe ser. Dios nos ayude. No podemos pero tenemos que aprender a ser sabios. Dice la Biblia tercer consejo digamos la verdad pero con amor. ¿Sí? Digamos la verdad pero con amor. Muchos queremos decir la verdad sin amor. El ingrediente importante aquí de la verdad es hablarlo con amor. ¿Usted se ha dado cuenta por qué nuestros hijos cuando uno lo castiga peor se ponen? ¿Sabes por qué? Porque lo castigas con cólera. Lo castigas no por corregirlo sino amargado o amargada. Pero cuando aprendes a hacerlo por amor las cosas cambian. Hay algunos esposos que creen que sus esposas son sus hijas. La voy a cambiar la voy a enderezar. Y algunas esposas también creen que su esposo es su hijo. su hijo mayor. Eres de mal ejemplo. Y entonces nos hallamos en problema. Algunos dicen te voy a desenmascarar. Le voy a decir al pastor quién eres. Qué bonito canta. Ahora que te conozca van a ver. Te voy a corregir. ¿Así se corrige? No. Así no se corrige. Así dañamos. Así insultamos. Así no distanciamos. Así creamos una barrera. Porque cuando no hay amor se siembra entonces el enojo y la amargura y el resentimiento y el odio. Y entonces se levanta una barrera. porque ya no esperábamos antes por decir peleábamos ¿no es cierto? En un momento y después uno arregla. Pero para pelear pasaba todo un proceso para ver si es verdad. Ahora no. Ya no sigues el proceso. Te enojas. Lo mismo. No cambia. Sigue igual. Entonces entramos en serios problemas. Pero el amor nos hace mirar que la persona con la que estamos peleando no es nuestro enemigo. Es nuestra pareja. Es la persona que nos unimos en matrimonio y tenemos que entender que no estamos para pelear sino para atacar el problema. No nos desenfoquemos. Mira, papito, yo no tengo problema contigo sino problema con lo que está pasando. Y hay que hablarlo en el momento. En el momento. Esto ayuda. Y la palabra a su tiempo cuán buena es. Dice también la Biblia sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dios quiere que sigamos todo en amor. Dios quiere que todo en su tiempo es bueno. Si está hablando no adecuadamente si está comportándose no, no de una manera adecuada no es el momento para corregir. Está en caliente. Cuando usted está en caliente le dicen algo ¿qué hace? Se calienta más. Sí. No quiere escuchar consejos. No es el momento. Choca la palabra salida. ¿No es cierto? Más tarde hablamos. Y espere el mejor momento. ¿Está bien? Las parejas y no arruinen los buenos momentos. Tenemos que saber, saber tratar. La Biblia así nos lo dice. Digamos la verdad pero en en amor. En amor. Un consejo más. Cuarto consejo. Escuchemos y no repliquemos. Escuchemos y no repliquemos. Esto es muy importante. Sí. Dice la Biblia al que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. El que responde antes de oír dice en la nueva traducción viviente precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Mira si tú te precipitas a hablar antes de que la otra persona haya terminado usted es necio y esto es vergonzoso. No saquemos conclusiones antes de terminar. No. Deje que hable. Deje que hable todo lo que tiene que decir. No se adelante. No se adelante. Quizás algunos son como yo. Yo le digo a los pastores me ayudan. No sé lo que hablo pero me entienden. No, no es cierto. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Algunos de nosotros hemos sido quizás muy dañados que cualquier palabra que escuchamos la asumimos como ofensiva. si tu pareja está hablando y sientes que te ofende entonces dile un momentito antes de que reacciones le preguntes ¿es esto lo que quieres decirme? Y si ella te dice sí ahí sí te agarras. Pero si te dice no entonces has comprendido mal. Necesitamos dejarnos entender. La Biblia nos exhorta a no sacar conclusiones. No te adelantes. Deja que termine con todo. Claro tampoco te vayas al extremo habla más habla más habla ¿ya acabaste? Ya sigue sigue algunos son así ¿no es cierto? Algunos pero no es así hay que escuchar la Biblia nos aconseja a escuchar a escuchar a entender asimílelo no simplemente escuche sino entienda y deje que la persona se deje entender hágale preguntas entonces aquello nos va a ayudar los matrimonios que tenemos años de casado a veces nos apresuramos no cambia pastor no, no cambia ya sé de aquí sigue esto de aquí esto ya sé ya lo sé y se enojan pero joven tenemos que aprender tenemos que hacer el hábito de comunicar bien escuchando bien tenemos por más que seamos adultos aprender a comunicarnos quizás ya pasó 10, 20, 30 años de casado pero tenemos que aprender hay que darnos una oportunidad de saber escucharnos amén muy bien un quinto consejo permítame por favor un quinto consejo cuando estés equivocado admítelo cuando estés equivocado admítelo y algo más pide perdón pide perdón pedir perdón es diferente a pedir disculpas pedir perdón es asumir valientemente que lo que he hecho es malo sí no nos vayamos por las ramas ¿qué hacen algunos? negrita ¿te llevo a comer? cholita ¿vamos a comer? ¿qué te parece? ya pues ¿y así crees que lo arreglaste? papi ¿qué te preparo en la comida en la mañana? ¿así se arregla? yo sé lo que le gusta eso le preparo ¿así se arregla? si dañaste con palabras con tus palabras restituye porque un plato de comida no cambia lo que has dejado en el corazón de tu pareja porque un paseo no cambia lo dañado que está el corazón de la persona ¿se da cuenta? invita otro día y hazlo siempre asume tu responsabilidad admítelo te dije palabras que no debía decirlo te ofendí te falté el respeto si te falto el respeto yo te faltan el respeto mis hijos porque ellos están escuchando la falta es con Dios contigo y con mis hijos entonces tengo que admitirlo tengo que asumirlo y la Biblia dice confesad vuestras ofensas unos a otros confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados que importante es hablar admitir y decir me equivoqué perdóname hablé apresurado saqué mis conclusiones apresurado dije cosas que no debía decirlo perdóname lo admito y la Biblia dice que luego busquemos a Dios y le digamos a Dios perdón amén amén ahí buscando el Señor dile Señor cuando te lo llevas pero perdóname porque allá los tratas mejor aquí no 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 cierto busquemos en Dios nuestra reconciliación porque Dios hace el milagro de sanar lo dañado porque Dios dice así yo no pienso de ti yo tengo buenos pensamientos si ha equivocado perdóname no quiso dañarte y el Espíritu Santo hace el milagro de sanar nuestro corazón es para valientes pedir perdón es para valientes porque asumes amén por eso la Biblia dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descenden lluvias vienen ríos soplan vientos golpean contra aquella casa y no cae porque está fundada sobre la roca amén es nuestra oportunidad sabes que estos principios son aplicativos cuando Dios es el Señor de tu matrimonio tenemos que invitar a Dios a nuestro matrimonio tenemos que dejar que los principios de Él sean aplicables a nuestra vida y nos ayude por ello es muy importante preocúpate por tu relación con Dios si si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón te va a ser imposible aplicarlo si si los cristianos luchan peor los que no tienen a Cristo la Biblia dice que el ladrón ha venido para hurtar matar y destruir y eso es lo que hace el diablo con las personas le ha robado el privilegio de vivir bajo los principios de Dios y les arruina la vida pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte rompe mata la relación con Dios pero Cristo Cristo vino a morir por nuestros pecados Cristo vino para darle a nuestra vida propósito porque el vino para darnos vida y vida en abundancia la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasan Dios las hace todas nuevas Dios puede restaurar transformar bendecir tu relación de pareja para que sea para toda la vida pero tienes que empezar tú tienes que invitar a Cristo a tu corazón tienes que pedirle perdón por tus pecados y acepta lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí Dios tratará contigo para que tú trates con tu pareja para que tú trates con tu familia y Dios reine en tu hogar amén vamos a orar vamos a orar inclinemos nuestros rostros si usted nunca nunca le entregó su vida a Cristo hoy lo puede hacer hoy usted le puede decir Señor Jesús ven a morar a mi corazón hoy usted puede arrepentirse de sus pecados y Dios es amplio en perdonar hoy usted puede invitarle a Cristo venir a morar a su corazón repita esta oración conmigo Señor Jesús repita por favor Señor Jesús gracias por hablar a mi corazón gracias porque me conoces mi vida no te es ajena gracias porque hoy tu palabra ha tocado mi corazón yo quiero pedirte perdón por mis pecados yo quiero que vengas a morar a mi corazón me hagas una nueva criatura que tu Espíritu Santo venga a morar a mi vida y me ayude a aplicar los principios de tu palabra te entrego mi vida Señor Jesús en el nombre de Jesús amén amén si usted hizo esta oración de fe conmigo permítame por favor orar por usted levante su mano y dígame pastor yo le entregué mi vida a Jesús si usted le hizo esta oración de fe y le entregó su vida a Jesús levante su mano permítame orar por usted ¿habrá alguna persona esta tarde? ¿si? Dios te bendiga joven usted le dijo si a Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga señora usted le dijo si a Jesús levante su mano Dios le bendiga 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 Dios le bendiga